Hola a todos, yo soy Néstor Márquez y hoy en Antigua Roma al Día, como veis, me he venido a Pompeya, a un lugar muy especial para haceros una pequeña visita a uno de los elementos más interesantes que nos da la ciudad enterrada por el Vesubio, que bueno, el Vesubio lo tenemos por ahí al fondo, como estáis viendo, y estoy en la puerta de la ciudad, una de las puertas más importantes de la ciudad, la puerta que conduce por la vía de Estavia, la puerta de Estavia, como se la conoce actualmente, un lugar que desgraciadamente lleva muchísimos años cerrado al público, pero pues hoy tenemos la impresionante oportunidad de que vayamos todos juntos, cruzando la valla, saliendo a través de la puerta de Pompeya, para encontrarnos con un proyecto arqueológico en directo, un proyecto arqueológico que se está desarrollando en estos momentos, justo fuera de esta puerta en la que, como os decía, pues estamos. De hecho, vamos a ver justo esta zona de aquí, veis que tenemos una serie de elementos que nos hablan de cultura funeraria, ya sabéis que los romanos enterraban a sus difuntos justo a la salida de las ciudades, y por supuesto, claro, en los puntos más cercanos a la puerta, pues estarán los personajes más destacados, los benefactores de la ciudad, esos patronos que mezclan un poco lo privado con lo público y han entregado mejoras para la ciudad. Pero, permitidme que hoy, en vez de mostraroslo yo, hablemos con quienes mejor conocen esta zona, porque precisamente estamos aquí con algunos de los miembros del equipo arqueológico que está trabajando en este sector. Por aquí tenemos a Víctor. Buenos días, Víctor. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Que precisamente es uno de esos arqueólogos del equipo, en este caso español, por lo tanto, podremos hablar un poquito con él al respecto. Pero, Víctor, estamos con alguien más, ¿verdad? Sí, estamos. Os presento a William Balandringa, que es el director del proyecto desde hace ya casi 20 años y que lleva excavando la zona de Puerta Nochera mucho tiempo a la necrópolis. Y, bueno, ahora él os va a contar un poco en qué consiste el proyecto y su visión metodológica muy actualizada sobre qué es la arqueología de hoy en día. Fijaos porque esto es interesantísimo lo que nos va a contar, porque precisamente nos va a hablar de una, un poco, revolución en el concepto que todos podemos tener de lo que hace la arqueología y de lo que queremos conseguir con la historia, porque vamos a alejarnos un poco de lo que son las estructuras y hablar un poquito más de personas. Así que, William. Hola, soy William Balandringa y estamos excavando en la Puerta de Stavia, un monumento perteneciente a Marcus Tullius. Hace 10 años excavamos en el Templo de la Fortuna Augusta, construido por este mismo Marcus Tullius, y por eso lo conocemos bastante bien. Era uno de los miembros más destacados de la élite pompeyana en tiempos del emperador Augusto, junto con otros como Marcus Solconius. Hemos estudiado con detalle por qué y cómo se construyó ese templo dedicado a Fortuna Augusta, cómo lo construyó en un terreno de su propiedad y cómo además donó el templo a los pompeyanos, estableciendo el culto a una nueva divinidad en la ciudad de Pompeya. Diez años después, hemos pensado que, conociéndolo tan bien, sabiendo de su papel destacado en la ciudad y de su relación con Augusto, debíamos estudiar también su monumento funerario. Se trata de una estructura muy peculiar, conocida por los estudiosos del tema pompeyano como Scola. Es un banco monumental, construido siempre en terreno público, junto a la puerta de la ciudad. Y este tipo de monumento no se dedicaba a los más ricos, sino a los benefactores de la ciudad, a la gente que realmente había colaborado con la red pública. Sabemos que Marcus Tullius fue uno de esos benefactores, porque ya sabemos que entregó el templo a la ciudad, estableció el nuevo culto e incluso ofreció juegos muy costosos en el anfiteatro, como sabemos por algunas inscripciones. Es por este motivo que le fue otorgado ese honor de colocar su monumento funerario junto a la puerta de la ciudad, sin duda el lugar más visible y destacado del suburbio. Es interesante unir todos los elementos que relacionan a este personaje con la red pública de los pompeyanos, la construcción del templo, su posición social y, por supuesto, este monumento construido en su honor. Y por eso ahora estamos excavando en la parte trasera del monumento, en la que hay un recinto posterior que está relacionado con él, en concreto una plataforma sobre la que seguramente se colocó la pira en la que fue incinerado su cuerpo. Por desgracia, fue excavado en el siglo XIX, así que no tenemos restos de la pira, pero sí hay evidencias de cómo se reorganizó esta zona para dedicarla a uno de los personajes más destacados de la ciudad. Es interesantísimo esto que nos está contando, porque realmente lo que nos decía es que estamos ante un espacio casi de representación, porque realmente estamos justo a la salida de la puerta de la ciudad y aquí solo se entierra a los personajes más destacados. No sé si podemos pasar un poquito en esta zona y ver las excavaciones precisamente que nos estaba mencionando, porque detrás justo del monumento nos estaba comentando que tenemos el espacio en el que seguramente se encontraría la cremación. Víctor, también puedes contarnos tú algunos elementos de la excavación. Sí, como Julian ha contado muy bien, en el XIX se excavó la cremación, pero ahora no tenemos restos de ellos, pero tenemos el ejemplo perfecto arqueológico de todo el material que encontramos. Si vemos dos pequeñas o no tan pequeñas catas que hemos hecho dentro del espacio y donde hemos encontrado ya material arqueológico a un buen nivel y que nos puede ayudar a constatar exactamente cuál fue el área de cremación de este individuo tan importante que supuso en época augustea una personalidad tan grande para Pompeyo. Y bueno, cuéntanos un poquito más, hemos hablado del proyecto, hemos hablado de lo que estáis haciendo aquí, pero cuéntame quiénes sois, qué equipo es el que está trabajando aquí, cuántas campañas lleváis, qué es lo que estáis haciendo en general. El equipo que dirige William Marandringa está con la escuela francesa de Roma excavando desde hace... ¿Cómo viene el tono? We excavate desde 2003, así que 20 años. Casi nada, 20 años excavando en Pompeya y tienen una metodología muy particular en la que destacan precisamente la importancia de no perder ninguna información y ser muy precisos en cuanto a la reconstrucción de los hechos que han ocurrido en los sitios y no tanto del monumento, que es lo que verdaderamente nos llega a conocer la vida y las acciones de las personas que aquí vivimos. Claro, lo estábamos comentando ahora antes de comenzar este vídeo y es que precisamente es mucho más interesante hablar de personas que no de objetos, que no de estructuras realmente, son las personas las que nos importan y es lo que intentamos hacer. El método arqueológico intenta siempre reconstruir las vidas de esas personas que vivieron, en este caso, hasta el año 79 después de Cristo. Y cuéntame un poquito más de ese método. ¿Cómo lo registráis todo? Pues justo es un libro que acaba de salir, que acaba de sacar este mes William Marandringa, que se llama La arqueología del gesto. Está todavía publicado en francés, a la espera de que en el futuro se publique en otros idiomas, pero consiste básicamente en estar centrado en el mundo funerario y el ejemplo perfecto es Pompeya, porque nos da la oportunidad de ver las cosas tal y como estaban, pero lo que cuenta básicamente es que con una metodología muy precisa que se acerca incluso a metodologías que usan los prehistoriadores y demás para no perder nada de información con la última tecnología 3D, con la reconstrucción topográfica de los sitios y demás, cómo ver exactamente qué ha pasado con el objeto y la acción que se ha depositado en los espacios funerarios, pero que se pueda aplicar a cualquier otro contexto. Me comentabas y acabas de decirlo, que la tecnología tiene una parte muy importante, ya sabéis todos que yo trabajo mucho en el tema tecnológico y por eso me ha encantado la metodología de registrar todo mediante fotogrametría con el más alto detalle para luego poder reconstruir perfectamente todos esos fragmentos de la vida o de la muerte, en este caso, de los pompeyanos. Bueno, pues nada, no os voy a quitar más tiempo, que estáis aquí trabajando. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup. Esto es realmente un lujo, gracias a ti también, Víctor, el poder estar aquí, pues como estáis viendo, justo a la salida de la vía de Estavia, en la puerta de Estavia de Pompeya, y bueno, pues eso que habéis podido disfrutar todos también, aunque solo sea virtualmente, nada, nos veremos en próximos vídeos, nos veremos en próximas ocasiones. Yo soy Néstor Marqués, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!